se va haciendo más pequeñito como partido político, que el liderazgo de Pablo Iglesias no es que esté siendo contestado internamente, es que ya tiene una revolución que puede atomizar por completo su partido, que detrás está esperando como un caimán herrejón con su partido Más Madrid, promovido como ente con cara amable, como decía Zapatero, el que representa el socialismo con cara amable y que está siendo promovido por determinados medios de comunicación cercanos al socialismo, pues yo creía que Pablo Iglesias no iba a fagocitarse de tal manera, él y su estirpe, porque recordamos que es el número dos, su compañera, y lógicamente pues al final iba a acceder a las pretensiones de Pedro Sánchez sin ni siquiera exigir nada a cambio. Quedan pocos días, puede ocurrir todo de todas maneras, no parece que ya una vez ha habido el periodo de consultas, no parece serio para empezar.